¿Cómo les va? Bueno, esta va a ser la tercera clase sobre la semiosis infinita. Hemos hablado poco todavía de la semiosis, hemos hablado más de las tres categorías de la semiosis. ¿Cómo tenemos que pensar las categorías? Pensémoslo así. Nosotros no estamos enfrentados directamente a la realidad. Entre la realidad y nosotros hay una forma de filtrar, de organizar la experiencia de lo real. Lo real es algo muy complejo, muy caótico, que se mueve muchísimo, que cambia permanentemente y que por lo tanto de alguna forma tiene que ser detenido para que nuestro pensamiento tenga algún grado de solidez. Recuerden que la semiosis es el proceso por el cual un sujeto se refiere a esa realidad circundante en términos de su experiencia. Pero como la experiencia no es, en todos los casos, instantánea, requiere esa experiencia una forma de organización previa. Como si dijéramos, salimos a la calle, pero llevamos el paraguas. Salimos a la realidad, los agentes semióticos, pero no vamos desprovistos. Nuestra mente no es una tabla rasa, no es un pizarrón en blanco, no es un papel para escribir. Ojalá lo fuera, pero no sé qué circunstancias de la vida se generarían a partir de esa carencia absoluta de experiencias previas. Bueno, la forma más abstracta de referirnos a esas experiencias previas es a través de la primeridad, la segundidad y la terceridad. Allá vamos entonces a ver cómo funciona con el elemento central del pensamiento, que es el signo. El signo, entonces, podríamos decir, se refiere a algo de la realidad distinto de sí mismo. Por ejemplo, la luz roja no es solamente luz roja, es también orden de detención. Pero falta un tercer componente. Luz roja es lo material, lo que llamaríamos el representable. La orden de detención sería el interpretante. Pero en el medio nos queda el objeto. Es decir, el contexto situacional en que estas dos partes del signo cobran valor propio en la cultura. Entonces, no es lo mismo la luz roja, por ejemplo, en la señal de stop de un vehículo, que la luz roja en un semáforo. En un caso, en ambos casos, el contexto es diferente, porque el objeto al que se refiere, ese representamen, desencadena otro interpretante. Bueno, vamos a verlo en este triángulo. Tenemos entonces, primeridad, segundidad y terceridad. La primeridad tiene que ver con la emoción, la segundidad con la relación entre la acción y el efecto, y la terceridad con la relación entre dos elementos y un tercero, que los vincula de manera, podríamos decir, habitual. Necesitamos del hábito, porque nosotros habitamos fundamentalmente en la terceridad. Las tres cosas ocurren al mismo tiempo. Por eso es que la terceridad incluye a las dos categorías anteriores. Veámoslo ahora cómo funciona con este ejemplo. Un triángulo. En el triángulo tenemos un cualisigno, un ícono y un reino. ¿Sí? En los vértices principales. Pero veamos los tres, si bien se describen cuatro triángulos, veamos los tres triángulos fundamentales, que son la relación del signo consigo mismo, la relación del signo con el objeto, y la relación del signo con el interpretante. Signo y representamen son sinónimos. ¿Sí? El signo es la parte material, o el representamen, es la parte material. De esa estructura semiótica que en la vida cotidiana se llama signo. Vamos a considerar primero entonces el triángulo superior. El signo considerado en sí mismo, o en cuanto signo, en cuanto representamen, puede ser. El signo de una cualidad, el signo de una ley, esa sería la terceridad, el signo de una cualidad sería el primero, y el signo en cuanto hecho, en cuanto aparición. Ahí estaríamos hablando del sin signo. Otra clasificación es la del triángulo inferior de la izquierda. El signo en relación con el objeto. Puede ser un índice, puede ser un ícono, o puede ser un símbolo. ¿Qué es un índice? El índice es la contiguidad, cuando es algo contiguo, algo cercano, algo aledaño, entre el representamen y la cosa. ¿Sí? Por ejemplo, la temperatura de mi frente es alta, es decir, tengo fiebre. Por lo tanto, tengo que pensar que estoy contagiado, por ejemplo, ¿no? la contiguidad entre el representamen, la fiebre alta, y el interpretante. Tiene COVID. ¿Qué pasa con la relación de seguridad, que es la del ícono? Un signo o representamen aparece por su semejanza, por su similaridad, por contener rasgos semejantes a la cosa representada. Por ejemplo, la cruz que identifica al cristianismo. Como ven, no se trata de un parecido visual. El ícono tiene forma, el representamen icónico es siempre un representamen de origen visual. Pero su interpretante puede ser muy abstracto, hasta el punto de no tener una forma física visual definida. El cristianismo es, bueno, la vida de Cristo, los apóstoles, la crucifixión, la resurrección, los milagros, la caridad, bueno, todo lo que vos quieras ponerle dentro del cristianismo, está representado por la cruz. Lo más importante del cristianismo no es la cruz, es la resurrección. Lo dicen los teólogos, no lo digo yo. Sin embargo, la representación de Cristo, representación icónica del cristianismo, quiero decir, a través de la cruz. Bien. Y por último tenemos la relación del representamen, no es cierto, con el objeto. en este tercer aspecto vamos a ver otros ejemplos, el símbolo. El símbolo. En este caso, un representante forma parte de un proceso semiótico porque la ley o porque una convención o porque el hábito o la costumbre lo ha vinculado. ¿Sí? Ustedes podrían decir, pero la cruz no sería un ejemplo de símbolo del cristianismo. Podríamos decir que sí, pero la palabra cruz, en realidad, no tiene que ver con el significado, o sea, el significado de la palabra cruz no tiene que ver con la forma de la cruz. Como la palabra Jesús no tiene nada que ver con la historia de Jesús. En este caso, las palabras del lenguaje de nuestro idioma son todos, o la gran mayoría, son símbolos. Hay las onomatopeyas y otras expresiones que guardan cierta semejanza, si no visual, si intelectual, con el objeto, y en ese caso estaríamos hablando de un ícono. Contiguidad, índice, parecido o semejanza, ícono. Ni contiguidad, ni parecido, sino convención, pauta, capricho, hábito, que vincula a un signo con su objeto, en ese caso estamos hablando de símbolo. Y el último triángulo, que es el de la derecha, el inferior de la derecha, presenta también, la relación del signo con el interpretante. Ahí tenemos un rema, un dicente, y un argumento. Lo veremos, para descansar un poco la vista, lo veremos seguidamente. Vamos a ver ahora tres clases de interpretantes. Recuerden que el interpretante es el significado. Puede ser energético, porque el interpretante, el signo, desencadena una conducta, por eso es energético. Y la mejor figura, es la de, la famosa enfermera, pidiendo silencio. ¿Sí? No, se está dando un beso en el dedo, ni, se está comiendo la uña. Lo que está haciendo es, a través de, el símbolo, esto es un símbolo, podríamos decir, es un ícono, también es un ícono, si vos querés, digamos, clausurás, el lugar por donde sale el sonido de la voz, la boca. Energético, emocional, cuando un signo, despierta en nosotros, determinada emoción, puede ser indiferencia, en este caso, tristeza, misericordia, miedo, etc. ¿Sí? La figura que veíamos, la clase pasada, el tipo que se tapa la cara, y los ojos, aparecen en las palmas de sus manos. Bueno, ese es un claro ejemplo de, interpretante emocional, de carácter, en este caso, digamos, miedo. Y, el más frecuente, en el uso, de la actividad moderna, es el lógico. De la actividad, me refiero al trabajo, ¿no? Lo que hace, el agente, al ver, estas dos fotos, en la clase de semiótica, sí, es el lógico. O sea, cuando vos estás viendo estas fotos, no te callás, ni llorás, ni te sentís misericordia por el que lloras. Lo que haces es tratar de ver qué significado tiene. Y ese es el significado, o el interpretante lógico. Hay tres tipos de interpretantes. Recién hemos visto. El lógico, el emocional, y el energético. Ahora vamos a ver, otra clasificación del interpretante. El interpretante inmediato, el dinámico, y el final. El emocional es el primer efecto de un signo. Prueba de que se comprende el efecto propio del signo. Se refiere a aquello que sentimos, de manera imprevista, respecto a algo, un sonido, un color, una obra de arte, una experiencia. Se trata de esa primera sensación. Emoción, cualidad que aparece fugaz como reacción natural a un suceso o cosa. Recuerden, todos nuestros hábitos, todos nuestros comportamientos, están mediados por los signos. Y los signos tienen esa estructura triádica, primeridad, segunda, tercera edad, que tienen que ver con el representamen, lo que ven cuando ven una foto es un representamen, con el interpretante, si es emocional, lo que sienten frente a ese signo, ese interpretante emocional, y el objeto, que vendría a ser el ámbito en donde ocurre ese signo, el ámbito social, cultural. Estas fotos, que yo les muestro, son fotos que tienen un valor semiótico, limitado a la clase que estamos viendo. Somos, en este caso, analistas semióticos, no agentes semióticos, analistas semióticos, que, como hacen algunos veterinarios, estudiando láminas del cuerpo de los animales, de la anatomía, por ejemplo, de una vaca, nosotros hacemos algo parecido, viendo fotos, que en algún momento representaron, en una revista, o en un spot publicitario, representaron algo que tiene que ver con la comunicación. Entonces tenemos el energético, que implica un esfuerzo, con un mente físico, que suele ser una reacción al estímulo del interpretante emocional. Cuando los soldados cumplen la orden de un oficial que grita, descansen armas, o atención, ¿sí?, realizan un esfuerzo muscular que es un interpretante energético. Vimos el caso de la señora esta que pedía silencio y que reclama como interpretación legítima justamente que la gente se calle. Finalmente, tenemos el lógico. ¿Qué es el interpretante lógico? Aquel producido por el signo que representa algo de naturaleza general o intelectual, como un concepto. Si el signo mismo es de naturaleza intelectual, su interpretante ha de ser un interpretante lógico. ¿Sí? Si el signo no es de naturaleza intelectual, como por ejemplo un llanto, yo lo puedo interpretar como intelectualmente, pero el signo más que nada lo que hace es provocar una emoción. El interpretante lógico puede ser además un interpretante último o final. Este tipo de interpretante implica un cambio de hábito. Es decir, provoca que las tendencias a realizar un determinado tipo de acciones se modifiquen. Cuando esto sucede, el interpretante ya no es un signo. El interpretante digamos termina la cadena semiótica. Ya lo vamos a explicar con otro ejemplo. Bueno, cuando vimos los triángulos, el signo en relación consigo mismo, el signo en relación con el objeto y el signo en relación con el interpretante. y dijimos que en esta triple relación del signo con el interpretante podía ser rema, discente o argumento. Argumento, rema o discente. el interpretante como rema condensa solamente los caracteres del objeto y por ende sólo contiene información acerca de él. ¿Qué es entonces un rema? Un signo que no es ni verdadero ni falso. Por ejemplo, la palabra gordura, la palabra miedo. ¿Se trata de un signo? Sí, pero que condensa características específicas. No afirma ni niega, no explica ni describe. en cambio el interpretante como vicente es el interpretante que representa su objeto con respecto a la existencia real. Como ven es la categoría de segundidades, ¿no es cierto? Y sus relaciones contextuales y temporales. Es un signo que puede ser traducido a una proposición, es decir, a una afirmación. Por ejemplo, la luz roja del semáforo, la luz del semáforo está en rojo. La mayoría de los símbolos gráficos de un mapa puesto que expresan relaciones verificables. Por ejemplo, Tandil está al oeste de Mar del Plata y al este de Olavarriba. ¿Sí? Como ven, se trata de afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas y que además expresan relaciones verificables y representables a través de un gráfico como por ejemplo un mapa. Si consideramos un gráfico, ahora vamos a considerar alguno, el gráfico es un dicente, es un tipo de signo, ¿sí? En este caso un ícono, pero que se refiere a un objeto que puede ser la economía hogareña, la economía nacional, el peso de una persona y en esa representación lo que vemos son posiciones verificables. Por ejemplo, en el mes de mayo pesaba 80 kilos, en el mes de diciembre pesaba 150 kilos. Bueno, la curva ascendente es una afirmación, ¿sí? de un hecho. los contextos en los que puede aparecer la bandera norteamericana en tantos signos. Ustedes piensen la bandera norteamericana no por lo que simboliza el imperialismo, el racismo, el capitalismo, etcétera, sino, bueno, ¿en qué contextos puede aparecer? Bueno, en un edificio público, en una manifestación, en un barco, en un objeto, como por ejemplo, indicando la procedencia de su fabricación. Y vamos a ver el interpretante como argumento. El argumento implica razonamientos planteados a partir de la información contextual y que llega hasta donde cada espectador quiera ir con su razonamiento. Por eso la semiosis es infinita. El argumento va más allá de la mera información, ¿sí? Va más allá de la palabra e incluso de la afirmación. Yo con una afirmación puedo razonar. Por ejemplo, me dicen esta señora es viuda, que imagino que alguna vez estuvo casada, que su pareja falleció, que ahora no es ni soltera ni divorciada, etc. Es decir, incluso puedo inferir otras cosas. Bueno, si es viuda quiere decir que no es una persona muy joven. ¿Sí? Puedo inferir que por ser viuda está sola y si está sola quiere estar acompañada, como ven, no se trata de razonamientos necesarios, pero sí se trata de razonamientos podríamos decir sensatos. Por ejemplo, el hecho de que una persona, los ejemplos son un poco bruscos, pero bueno, es por la hora de la mañana en la que estoy. una persona ha quedado viuda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué puedo razonar? Que se quiere matar porque quedó viuda. A lo mejor lo hace, pero digamos, no es razonable eso. No es razonable que uno no acepte la muerte de un ser querido. Es muy doloroso, pero uno lo tiene que aceptar, digo, ¿no? Se me ocurre. ¿Qué más podríamos decir al respecto? Podríamos decir que dado que los argumentos son interpretantes que dependen de los espectadores, es decir, depende de las personas de afuera, en el teatro, del espectador. No es posible dar ejemplos de ellos en gráficos tales como los mapas. ¿Por qué? Porque en el mapa vos estás limitado a interpretar lo que las relaciones espaciales sugieren. Estás olvidado. No podés decir que porque una ciudad está más al norte que otra es más grande o más chica o más próspera o con menos cantidad de personas malvadas, etc. El objeto inmediato y el objeto dinámico. Vamos a ver de qué se trata. El objeto inmediato es el objeto tal como es representado por el signo. En parte depende de esta representación. Como dijimos antes, nuestra realidad es caótica y cambiante. Nuestro cerebro, nuestra mente, procesa la información podríamos decir de manera que consolida los datos que recibe. No deja que los datos fluyan, sino que los datos se solidifiquen. fluir significa hacerse líquidos o correr como el agua. En cambio, el pensamiento los consolida, es decir, los convierte en objetos como las piedras o, digamos, como la madera. Nosotros podemos imaginarnos perfectamente la evolución de un objeto. Poner una manzana sobre la mesa, dejala durante varias semanas y vas a ver en qué se convierte. Eso lo podemos pensar. Pero el lenguaje y la mente nos propone que cuando hablamos de manzana no hablamos de una manzana podrida, no hablamos de una manzana que se ha descompuesto porque es vieja. Pensamos en una manzana fresca, recién sacada de la planta. Aunque de hecho, desde que sale de la planta hasta que llega a nuestra mesa, a lo mejor pasan semanas. A ese nivel consolidamos la experiencia. Cuando pensamos en un trabajador, pensamos en un tipo o en una vida. En general pensamos en un tipo, ¿verdad? por eso la lucha por el reconocimiento del lenguaje inclusivo. Porque en general el patriarcado lo que ha hecho fue instalar la idea de que la historia la hacen los varones cuando sabemos que esto no es así. Sabemos después de un enorme esfuerzo. Ese es el objeto inmediato. El objeto inmediato es lo que de alguna manera no nos permite pensar más allá de los hábitos. y por eso todavía muchos no usamos el lenguaje inclusivo. No quiere decir que el lenguaje inclusivo de por sí habilite la enorme discriminación que ha sufrido la mujer, habilite o repare la enorme persecución, invisibilización, injusticia que ha recibido la mujer del patriarcado falocéntrico que ha puesto digamos la virilidad masculina gobernando inapelablemente la historia. Bueno, nosotros ya sabemos que no es así, pero necesitamos de un objeto dinámico, de un discurso para advertirlo. El objeto inmediato es de alguna forma una cárcel o una pantalla que no nos deja ver ni avanzar más allá. Esa realidad que desborda la relación simbiósica concreta es que de alguna manera determina al signo. Claro, lo determina, pero es muy difícil de acceder a ese signo. Es muy difícil entender que, por ejemplo, en el caso de las vacunas tendrían que ser gratuitas. Lo son para los ciudadanos y las ciudadanas, pero no son gratuitas para los estados. Por eso no se consigue, por eso no se puede fabricar en muchos lugares y solo se fabrican pocas porque de esa forma hay un mayor control y una mejor absorción de las ganancias que el negocio de las vacunas está provocando. Hay gente que se niega a vacunarse porque no creen en la enfermedad y hay otros que se niegan a vacunarse porque creen que es todo un negocio. Es muy difícil en ese caso ponernos de acuerdo sobre el objeto dinámico. ¿Qué significa la vacuna? O sea, el objeto inmediato es saber que la vacuna es un remedio, la vacuna es para evitar más contagios o en todo caso para que los contagios no produzcan enfermedades graves, no se desarrollen de manera peligrosa para la salud de las personas. Pero lo que está fuera del signo es siempre motivo de discusión y no nos, o sea, nos podemos poner de acuerdo a algunas personas, pero es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo. de la misma forma que es muy difícil que alguien esté en desacuerdo respecto de lo que significa la palabra vacuna. ¿Sí? Si yo te digo, por ejemplo, que esto es una vacuna, vos me vas a decir que no, que esto es una lapicera. Ese acuerdo es absolutamente irrefutable. Ahora, si yo te digo que la vacuna para lo que sirve es para perjudicar a los países débiles y a los países pobres y fortalecer a los países ricos, vos podés oponerte a eso y pensar que no es para, que no es el significado o que ese no es el objeto en el que hoy pensamos cuando oímos la palabra vacuna. Vamos a terminar acá, ¿sí? Con esta explicación que de alguna forma resume todo lo que vimos diciendo. El objeto dinámico, ¿sí? Es el significado extraño de la vacuna, extraño, difícil de acordar. Tal vez entre nosotros nos podemos poner de acuerdo, pero no es el propósito de esta clase llamar la atención sobre las vacunas sino sobre las dificultades que encontramos para ponernos de acuerdo respecto del objeto dinámico. El objeto dinámico queda fuera de un acto concreto de semiosis, de un acto concreto, como si dijéramos, bueno, vamos a la farmacia a comprar vacunas. Sí, ahí el objeto concreto, el acto concreto es que vos vas a comprar, por ejemplo, paracetamol y no merteolate. Sí, pero no queda fuera el objeto concreto, no queda fuera de la semiosis general. Es decir, no queda fuera del conjunto de todos los actos posibles de semiosis, que como vimos tienen que ver con el pensamiento, con cualquier pensamiento, en cualquier momento, sea la persona muy inteligente o sea muy instruida, o sea muy dogmática, muy cabezadura, no importa. Lo que importa es que para hacer cualquiera de esas, para reunir cualquiera de esas características, tosudez, inteligencia, necedad, la que vos quieras, se necesita de este elemento que estamos viendo nosotros. Y ese elemento ahora lo estamos ejemplificando por uno de sus aspectos, que es el del objeto dinámico. El objeto dinámico no es el objeto inmediato, el objeto inmediato es lapicera. Pero, ¿qué significa la lapicera en el mundo? Bueno, pronto a lo mejor no significa nada, porque la gente solo va a escribir en las pantallas, ¿sí? Y no va a escribir con la mano, sino que va a escribir con el dedo, digitando, no manuscrito. Bueno, veámoslo en este curioso gráfico que les preparé. El signo, ¿sí? Como vimos, tiene un interpretante, un representable y un objeto. El representable es la parte visual del signo. Por eso es que en el habla cotidiana se confunde signo con representable. Uno no dice ahí tenemos un semáforo, hemos mejor dicho, uno dice ahí tenemos un semáforo, no dice ahí tenemos el representable de la orden de detención. No decimos ahí tenemos el representable del cristianismo, decimos ahí tenemos una cruz. Bueno, la palabra signo se refiere precisamente al aspecto material o en todo caso al aspecto perceptual de un signo. Por eso es que se confunde con el signo. Pero la particularidad del signo es que en lugar de remitir a sí mismo remite a otra cosa que no es el mismo, que no es el propio signo. Un campo que se quema, el incendio, las llamas, en realidad no son un signo, pero el humo que vemos desde lejos es una representación semiótica del fuego. El humo es representación semiótica del fuego. El signo es el humo. El interpretante es el incendio. Y el objeto inmediato es, bueno, el calor, la sequía, el descuido, como causantes de esa cadena de significaciones que llamamos interpretantes. pero lo que aparece ante nuestra vista es el humo. Ese sería el objeto dinámico, digo bien, el objeto inmediato es, bueno, se estará quemando mi casa, se estará quemando la casa de alguien conocido, qué suerte que no se quema, nada que yo conozca, qué lástima que se queme eso que se está quemando, etcétera. Tenemos entonces el objeto dinámico que va cambiando, el objeto inmediato que de alguna forma queda encerrado en el signo, por ejemplo, la sequía, por ejemplo, el descuido, en el caso del incendio. También tenemos el interpretante inmediato, que es lo que acabo de decir, indicando, sí, indicando al objeto inmediato. Veo humo, mi interpretante es, hay un incendio, hay un incendio en ese lugar donde viene el humo. También tengo un interpretante dinámico, en ese caso es cuando yo, como intérprete, voy a buscar causas, razones, conflictos y circunstancias del fenómeno que tengo ante mi vista. Cuando empiezo a especular respecto de, bueno, pero ¿por qué se produjo la pandemia? ¿Por qué el apuro en sacar las vacunas? ¿Por qué no se venden todas las vacunas? ¿Por qué no se regalan todas las vacunas? ¿Por qué no se comparten etcétera? Bueno, y finalmente tenemos el interpretante en sí, que como vimos es el interpretante asociado al signo. Cuando somos agentes semióticos no nos manejamos con el interpretante en sí, nos manejamos con el interpretante inmediato. Fuego, humo, luz roja, me detengo. La imagen de personas que están llorando, tristeza. ¿Sí? Bueno, con esto dejamos la explicación que sigue para la próxima clase que será el jueves que viene. Les dejo un enorme saludo y como siempre la expectativa de recibir preguntas y consultas en mi correo personal. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!